Monseñor Francisco Javier Martínez Castillo Persona amable, honesta, sincera, sencilla, sacerdote excelente Sus homilías, sus pláticas son verdaderas cátedras Da gusto escucharlo y la verdad es que llega a lo más profundo Muy entregado, muy contento y muy disciplinado Un hombre fuerte, dado a los demás Un hombre que siempre está pendiente de la gente que sabe que lo necesita Es un pastor cercano, tiene tiempo para todos Un excelente amigo y su coherencia, su humildad El amor que le tiene a nuestra Santísima Virgen Es una gran bendición para la Arquidiócesis de Puebla El que podamos tener nuevo obispo como él Nació el 22 de noviembre de 1974 en la ciudad de Puebla, Puebla, México Es hijo de Francisco Martínez Bocarando y de Josefina Castillo Vásquez Es el tercero de cuatro hermanos, Daniel, Pablo Héctor y Lorena Adriana Martínez Castillo Su parroquia de origen es Nuestra Señora de Guadalupe en Guadalupe Victoria, Puebla Una familia muy cerca de Dios Siempre nosotros crecimos con el amor a Dios, a la Virgen Porque mis papás siempre fueron muy cercanos a la iglesia Los dos fueron cursillistas Mi mamá era catequista Entonces crecimos nosotros con el catecismo Allí en casa siempre mis papás nos acostumbraron Teníamos el gusto de ir todos los días a misa El rezo del Santo Rosario en casa Más adelante el Facólito Entonces yo creo que desde ahí empezó a nacer la vocación Yo creo que fue toda esa cercanía Y bueno, más que nada el llamado que ya tenía de Dios desde chiquito Nos poníamos a jugar con mi otro hermano, el que falleció Y hacían la misa ellos, ellos eran los sacerdotes Y se bautizaban a mis muñecas Me daban la comunión con las tortillas Hacían rueditas con la tortilla Y era la Eucaristía para ellos, bueno, jugando Muy alegre, juguetón, un poco introvertido Un momento triste, digamos, pues fue la pérdida de nuestro hermanito Porque él tenía seis, más o menos, siete A esa edad, pues no lo comprendes al cien Pero pues, como siempre estábamos unidos Pues ahí nos acompañábamos y todo Siempre hemos estado unidos y hemos estado Pues siempre al pendiente unos de los unos de los otros Ingresó al Seminario Menor Palafoxiano de la Arquidiócesis de Puebla En agosto de 1991 Y al Seminario Mayor Palafoxiano en agosto de 1994 Donde cursó los estudios de filosofía y teología Me acuerdo que el padre Arturo Rosas lo invitó al preseminario Fue y empezó a decir que se quería ir Pues ya mis papás Pues si eso es lo que quieres, pues adelante, ¿no? Mi mamá le dijo, lo que tú decidas, estamos aquí Bueno, yo lo veía muy contento, muy convencido de lo que quería Sí se sintió la ausencia, pero estábamos muy contentos Porque era algo que él quería Una muestra muy palpable era sus calificaciones Siempre estuvo en primer lugar Cuando le impusieron su sotana Pues nosotros veníamos casi, casi como acá a la ordenación Pero era la emoción de cómo iba avanzando Y de cómo iban los resultados Pues ya encaminándose a lo que siguió después Me acuerdo que iba con mi mamá a las reuniones Y decía el padre, el monseñor Dago ahora Decía, voy a hablar con algunos papás Porque tengo algún reporte de sus hijos Y eso, y mi mamá empezaba a tronarse las manos Y decía, ay, a ver, ¿qué me dicen de este muchacho? Y ella hablaba con él, decía, no, 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 no Señora, no se preocupe Él siempre nos pide permiso Siempre sin esta salir O llega puntual Él tocó en estado en el seminario menor El fallecimiento de nuestro papá Y en ese momento, pues sí Bajó un poquito sus calificaciones Y nos comentaba, monseñor, pues normal Pasó al siguiente mes Retomó sus calificaciones El 10 de enero de 2004 Recibió el Sagrado Orden del Diaconado En la Santa Iglesia Basílica Catedral de Puebla De manos del excelentísimo señor arzobispo De Puebla, Rosendo Huesca Pacheco Fue un momento muy emotivo Y él está, pues muy contento, ¿no? Ejerció el diaconado en la parroquia De Nuestra Señora de Guadalupe Volcanes De la ciudad de Puebla De agosto de 2003 a junio de 2004 Conocí al Padre Paco siendo diácono En la parroquia de Guadalupe Volcanes Al cargo del Padre Joaquín Riva de Neira Él era un joven risueño, inquieto Pero se notaba su vocación Estábamos un grupo de señoras Muy cercanos a los diáconos E hicimos una amistad especial con él Salíamos a desayunar con él todos los sábados Y le decíamos que era el día del catecismo Porque siempre nos instruía con algo Aunque no fuera directamente al punto Pero siempre terminaba catequizando Yo pertenezco a la parroquia de Guadalupe Volcanes He tenido la dicha de conocer a muchos sacerdotes Desde seminaristas, ¿no? Monseñor Paco llegó como seminarista Y bueno, pues hubo buena comunicación Comenzamos a platicar Mi esposa era la encargada de la catequesis Y entonces, pues yo participaba ahí En las pláticas presacramentales Y comenzó a haber una amistad Una relación más estrecha Casi hermanos, puedo decirlo Tanto que él, le pedimos que fuera el padrino De mi hija de confirmación Y él aceptó Él me hace favor de invitarme a un encuentro Que cambió mi vida por completo Que fue un cursillo de cristiandad Él ya pertenecía al movimiento Lo conocí en el movimiento de cursillos Él vivió el cursillo Aunque él nos platica Que prácticamente nació en cursillos Porque sus papás habían sido cursillistas Y entonces, de chico, asistía a todos los eventos Y al igual me sucedió a mí Mis papás también habían vivido el cursillo Y yo crecí en un ambiente, pues de cursillistas En un ambiente cristiano, cerca de Dios Eso nos identificó mucho Recibió el sagrado orden del presbiterado El 25 de junio de 2004 En la Santa Iglesia Basílica Catedral de Puebla De manos del excelentísimo señor arzobispo De Puebla Rosendo Huesca Pacheco Pues para nosotros fue una bendición Pero de Guadalupe Victoria Desde la cabecera municipal No había habido ningún sacerdote Se puede decir que fue el primero Pero toda la comunidad pues estaba muy emocionada Para mí también fue algo muy importante Su cantamisa Porque era la primera ahí en el pueblo Entonces pues era un momento muy emotivo para todos Mucha gente del pueblo nos apoyó Cuando llegó al pueblo pues lo recibió toda la gente No en la entrada Él no se lo esperaba Fue vicario parroquial en la parroquia De Nuestra Señora de Guadalupe Volcanes en Puebla De agosto de 2003 a septiembre de 2007 Él me hizo crecer en espiritualidad y en fe Y yo estoy muy agradecida con él La gente lo quiere mucho Él siempre es cercano a la gente Todo el mundo lo acepta Todo el mundo lo estima Esa cercanía, esa solidaridad con todos Un muy humano que sabe perfectamente lo que es la compasión El sufrir con el ponerse en los zapatos del otro Y poder ayudar en la medida de sus posibilidades Siempre le he admirado muchísimo La confianza que tiene en Nuestro Señor Para que todo salga bien Y que si nosotros tenemos fe en lo que Él nos pide En lo que nosotros estamos haciendo Las cosas tienen que salir muy bien Posteriormente fue vicerector de la Santa Iglesia Basílica Catedral de Puebla De septiembre de 2007 a agosto de 2011 Siempre ha estado muy contento Siempre ha estado muy orgulloso de su sacerdocio Siempre lo ha respetado mucho Pues ha sido su prioridad, ¿no? Pero el hecho de que también Él sea sacerdote Nunca hemos sentido esa parte de que Ah, pues soy sacerdote y ustedes pasan al segundo plano, ¿no? Siempre ha estado sentido el apoyo Hemos sentido el apoyo de Él al 100 Padrino de bautizo del hijo de Héctor Y de primera comunión de Dani Y Héctor de los dos Y es emocionante porque veo uno Aparte de lo que representa para nosotros Pues el que le lo haya celebrado De 2011 a 2013 Realizó estudios de especialización en Roma Obteniendo la licenciatura en Teología Moral Por la Academia Alfonsiana De la Pontificia Universidad Lateranense Fue sentimientos encontrados Porque por un lado sabíamos que iba algo mejor Para prepararse para su formación Pero también sentíamos la ausencia sexiva Iba a estar fuera Y yo creo que quien más lo sintió fue mi mamá Pero aún así estábamos en comunicación todos los días En su ministerio sacerdotal desempeñó cargos como Rector de la Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe Casa de la Cristiandad en Puebla De agosto de 2013 a marzo de 2018 Director del Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia De septiembre de 2016 a julio de 2020 Rector del Templo Expiatorio del Espíritu Santo La Compañía en Puebla De agosto de 2013 a agosto de 2020 Párroco en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe En la Colonia Volcanes Desde el 9 de agosto de 2020 Cuando a él lo nombran como rector de la compañía Me dice, oye compadre Quiero que me ayudes tres semanas Dando las pláticas antes de la confirmación Mientras me organizo Mientras veo quien me ayuda Con todo gusto compadre Cuentas conmigo Esas tres semanas se convirtieron en seis años y medio Porque nunca buscó a nadie Y yo me quedé ahí con él muy feliz Como él lo comenta Que dice, cuando Dios da la encomienda Primero da la gracia Entonces yo creo que eso es lo que En algunas situaciones que ha tenido difíciles Pues yo creo que eso es lo que lo ha sacado adelante Luego yo no me explico Muchas veces uno tiene que hacer alguna cosa Y anda uno preocupado Pero volteó a ver Y él tiene cien cosas que hacer Y todo lo saca adelante Entonces uno pues como le hace Además de haber sido Administrador de la Comisión Diosesana de Pastoral de las Comunicaciones Director espiritual y confesor en el Seminario Mayor Palafoxiano Miembro del Consejo Presbiteral y Asesor Espiritual del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Puebla Desde marzo de 2017 Él lo ha acompañado desde el Padre Joaquín Rivadeneira en Paz Descanse Eran los dos asesores Muere el Padre Joaquín Y Monseñor Víctor lo nombra el asesor espiritual Diosesano Es verdaderamente impresionante A veces da la sensación de que es el mismo Cristo Bueno sabemos que así es Impersona Cristi pero de verdad es una dirección espiritual Y un acompañamiento espiritual muy humano Muy acogedor Pero a la vez pues con directrices muy específicas Para ir creciendo espiritualmente El Movimiento de Cursillos de Cristiandad Es base de un encuentro de tres días Un retiro Es un encuentro directo con nuestro Señor En el cual te ves cara a cara Y descubres que aparte de ser nuestro Dios, nuestro Señor Pues también es nuestro amigo Que también está a nuestro lado Aprendemos a amar a nuestra Santísima Virgen El objetivo es que eso que vivamos Lo podamos llevar a nuestros ambientes Asimismo fue asesor del quinto año de Teología Y formador de los Diáconos Transitorios Profesor de Teología Moral en el Seminario Mayor Palafoxiano Desde agosto del 2013 Miembro del Cabildo Catedralicio Desde el 4 de abril de 2023 Vocero de la Arquidiócesis de Puebla Desde el 14 de septiembre de 2020 Yo me casé hace cuatro años Y pues para nosotros pues era O nos casas tú, o nos casas tú, ¿no? Entonces, híjole, ese apoyo Y que nos casara, que el recibir la bendición de él Pues sí fue muy emotivo, la verdad, muy bonito Como seres humanos necesitamos el contacto De un abrazo, de una palmada La tengo allá donde estoy ahorita Pero pues nada, como tu familia, ¿no? Y más cuando es un familiar cercano Más cuando es un familiar que te ha dado todo el apoyo Pero también está esa parte que siempre está Yo le puedo hablar en la madrugada de él Y sé que me va a contestar Sé que si yo le digo Ven, porque necesito que estés aquí Va a estar Para mí ha sido Ha sido yes Y será como que mi faro Cosas así ya muy personales Que necesito Oye, mira esta situación El mensaje o llamada, ¿no? Y ahí está Y están las palabras precisas Las palabras que sé que me van a aliviar en ese momento Es Dios a través de él, definitivamente Recientemente fallecieron mis padres Dos meses de diferencia Y pues la plática, el apoyo con Monseñor Francisco Fue básico Le tocó convivir mucho con mi hija Daphne Y en momentos difíciles La acompañó y le ayudó bastante Momentos tristes, sí La partida de mi esposa Éramos muy unidos con él Mi esposa muere hace casi cuatro años La muerte de su mamá también ha sido Momento triste No se puede estar ahí Por redad Estábamos conscientes que en cualquier momento Entonces sí fue un momento muy difícil Pero a la vez muy bonito Porque estuvimos los cuatro O sea, mi mamá Mis dos hermanos y yo Estuvimos ahí en su lecho Estuvimos con todo el cariño Con todo el agradecimiento para ella Estuvimos juntos Se la entregamos al Señor La interesa con la que aceptó Que fuera porque nos compartió a todos Esa manera de actuar Cuando llegan estos momentos tan difíciles El 16 de octubre del 2023 Su Santidad el Papa Francisco Lo nombró Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Puebla Asignándole la sede titular de NEPTE Estoy muy emocionado Porque es una bendición para la familia Para todos, yo creo Nosotros no supimos hasta el día que se dio la noticia Bueno, me la mandó a las cuatro de la mañana Y yo no podía dormir ya De emoción Fue muy lindo porque Yo siempre pensé Por la forma en que iba llevando los estudios Verle crecer en todo Dije, él va para algo grande Pues la única reacción que tuvimos fue abrazarnos y llorar Fue un momento muy bonito Porque bueno, los dos lo sentíamos Los dos compartimos esa alegría Nosotros pues siempre le bromeábamos Vas a ser obispo Vas a ser obispo Fue una noticia que la esperábamos en algún momento No es que ya lo supíamos o algo Pero como que sabíamos que en un futuro iba a ser Entonces pues claro que fue muy gratificante Escuchar la noticia A él se leían los ojos de lágrimas Y todos pues muy felices Aunque estábamos lejos Pero sentíamos esa alegría, ¿no? Ese contacto, esa cercanía Yo empecé a compartirlo con mis amistades A mi párroco Me dio mucho gusto ver como la gente de allá de Toledo Se alegraba Aún sin conocerlo Se alegraba por la noticia Y le mandaban felicitaciones Nos felicitaban Que bendecidos como familia Que bendecidos por la cercanía de la gente Que al final le cuentas Estés en el lugar que estés Pues somos la familia de la iglesia A través de las palabras y acciones de tantas historias Que hemos escuchado de nuestro obispo auxiliar Hemos presenciado la manifestación del amor de Dios en la tierra Y comprobamos que cuando Dios da la misión También da la gracia Pedirle a nuestro Señor Que lo guíe Que lo proteja Que lo ilumine En esta gran encomienda Pues esta responsabilidad se vuelve más grande Estoy seguro que saldrás avante con esa gran coherencia Y esa humildad que te caracteriza Que Dios lo ilumine El Espíritu Santo Le bendiga Lo acompañe Y que Alfonso y yo Y los hijos aún estando lejos Estamos para servirle Para apoyarlo Que oramos por ti Que te queremos Y que siempre vamos a estar cerca de ti Para lo que tú necesites Ser es nuestro hermano Pues que Dios te siga bendiciendo Que Dios siga cuidando ese gran corazón que tienes Por algo Él te eligió Cuentas con todo nuestro apoyo Sabes que te quiero mucho Y sabes que Esté donde esté Voy a estar siempre contigo Le pido mucho a Dios por ti Por tu vocación Con todo cariño Siempre estamos para ti Que Dios te bendiga siempre Estamos muy orgullosos Como familia Como hermanos Y pues desearle Que el Señor lo ilumine Que lo guíe Que lo oriente Y que la Santísima Virgen de Guadalupe Pues lo acoja en sus brazos Para que esta nueva encomienda Pues la realice Como el Señor Quiere que se haga Monseñor Francisco Javier Martínez Castillo La historia de un pastor dedicado Que hoy renueva esa promesa De fidelidad y amor a su iglesia Para servir hasta el final Monseñor Francisco Javier Martínez Castillo Gracias por ver el video Gracias por ver el video